Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy6. En el día de hoy les voy a presentar mi super compra que hice en la tienda de CVS. Pero antes de comenzar, como siempre, gracias por el apoyo al canal. No olviden darle like, compartan si les gusta y con eso dicho, vamos a comenzar. Ahora, en el día de hoy les voy a presentar mi compra que yo hice. Yo la hice en línea para ser recogida, ya que hay un nuevo código que reduce 20% para las compras que se hacen en línea para ser recogidas en la tienda. El código es SUMMER20, S-U-M-M-E-R-2-0. Yo lo pondré en pantalla, miren la pantalla para que puedan ver cómo se escribe. Nuevamente, reduce 20% en los productos que se hacen en línea, las compras que se hacen en línea para ser recogidas. Ahora, lo bueno de este cupón es que también aplica para productos que están a precio de oferta. Ahora, esta compra yo la hice, utilicé un cupón, el cupón de 20%, pero también tenía un cupón de 3 dólares menos en la compra de 10 dólares en Snack. Ahora, ese cupón apareció en mi aplicación, no era un cupón, bueno, es un cupón personalizado, pero no era un cupón que me llegó el día domingo. Creo que apareció ya sea el viernes o el sábado, la verdad que no recuerdo, pero ese cupón expiraba para mí el día de hoy, así que lo decidí utilizar. Ahora, obviamente, si ustedes no tienen ese cupón, tienen que agregar 3 dólares de más, pero de todos modos, me parecen muy bien estas ofertas que yo agarré, porque sabemos que los niños están fuera del colegio, así que están comiendo de todo. Así que es una oferta con Snacks, pero también agarré otros productos que me salieron completamente gratis y con una buenísima ganancia, que ayudó a bajar el balance de los productos de Snacks que agarré. Así que les voy a mostrar lo que agarré. Ahora, en los Snacks, yo agarré estos Snacks, los Ritz Bites, estas son las de 3 onzas, que están a 2x3 dólares o $1.50 cada uno. Agarré dos de ellos, por lo tanto fue $3 dólares. Agarré dos de los Chex Mix, que es el de 3.75 onzas, que también están a 2x3 dólares, así que por dos de ellos $3 dólares. Agarré el Cheese Snack Mix, que también está a 2x3 dólares, o si se compra uno, es $1.50. Decidí agarrar el Gold Emblem Mixed Fruit, Mixed Dried Fruit, son frutas secas, que también están a $1.50 o 2x3 dólares. Y luego agarré el Mini Chips Ahoy, que es el de 3.5 onzas, que también está a $1.50. Ahora, el total por estos 2, 4, 5, 6, 7 productos fue $10 dólares con 50 centavos. Como mencioné, yo tenía un cupón de 3 en la compra de 10 para productos de Snacks. Eso redujo el total a $7 dólares con 50 centavos. Luego utilicé el código SUMMER20, que redujo 20%, haciendo mi total $6 dólares por estos productos, o aproximadamente $0.86 centavos por cada uno, que me parece espectacular. En esa misma transacción, yo también hice la compra de los CoverGirls. Y decidí agarrar el CoverGirl Eye, que es el Perfect Blend Pencil, que en línea está a $4.99. Hay un cupón digital de $4 dólares, lo cual lo baja a $0.99 centavos. Luego agarré el CoverGirl Clean Matte, que es un polvo para la cara, que está en línea $7.29. Hay un cupón digital de $4 dólares que aplica, lo cual lo baja a $3 dólares con $0.29 centavos. Y luego agarré el CoverGirl Outlast Lip, que está a $4.79. Tenemos un cupón digital de $2 dólares, lo cual lo baja a $2.79. El subtotal por los 3 productos, luego de los 3 cupones digitales, el de 4 para el ojo, 4 de la cara y 2 de los labios, fue $7 dólares con $0.07 centavos. Ahora, el 20%, que es Summer 20, aplicó, lo cual lo redujo a $5 dólares con $0.66 centavos. Ahora, los productos de cosméticos de CoverGirl están en oferta que cuando compras 3, te dan $9 dólares de Extra Bucks, haciendo el total completamente gratis y una ganancia de $3 dólares con $0.34. Buenísima ganancia. Ahora, ustedes pueden ver aquí que dice 8 Store Items, porque los productos que son dos, lo cuenta como uno. Pero pueden ver los 3 productos de CoverGirl. Pueden ver los Ritz Crackers, los Cheez-Its, el Chips Ahoy, el Chex Mix y el Gold Emblem, las frutas, la fruta seca. Y pueden ver allí el precio luego de los cupones que aplicaron que les mencioné. Pero pueden ver el precio individual al lado de la fotografía del producto. Así que pueden ver, estos fueron los 8 productos distintos que yo agarré para ser recogidos en la tienda. Ahora, siempre les menciono que si ustedes tienen miedo de hacer compras en línea para ser recogidas en la tienda, entonces vayan a la tienda, hagan su compra en línea dentro de la tienda una vez que tengan todos sus productos en la canasta. Luego, terminen la orden en línea, le dicen a una cajera, a un cajero que ya terminaron la orden, que solamente tienen que escanear los productos y ya. Así se aseguran de que no le cancen la transacción si es una de sus tiendas así. Ahora, aquí ustedes pueden ver todos los cupones que yo les mencioné. Pueden ver el 20%, que es un total de $2.91. El cupón de CoverGirl del ojo, el cupón de CoverGirl de la cara, el cupón de CoverGirl de los labios, el cupón personalizado de $3 menos en la compra de 10 de snacks. Y pueden ver que yo utilicé un total de $5.47 de Extra Bucks. Y pues ahí pueden ver el precio de oferta de los snacks, que están a 2x3 dólares. O si compran solamente uno, es $1.50. Así que eso es lo que van a ver ahí. Y pues también pueden ver que yo sí recibí los $9 de Extra Bucks por comprar los tres productos participantes. Así que si ustedes cuentan todo, lo que yo pagué en mi bolsillo fue $11.66 y esto incluye los $5.47 de Extra Bucks. Los impuestos no están incluidos porque no me gusta incluir impuestos. Pero $11.66 antes de impuestos, pero recibí un total de $9 de Extra Bucks, haciendo precio final por los 10 productos que les mostré, $2.66. O si lo cuentan individual, $0.26 por cada producto, que es un buenísimo precio. Recuerden, si ustedes no tienen el cupón de 3 en la compra de 10, entonces ustedes pueden decidir no agarrar todos los productos. Agarren lo que ustedes necesiten. Pero esto es solamente un ejemplo. Si solamente quieren hacer la oferta de CoverGirl, eso sale muy bien porque les saldría completamente gratis y una ganancia. Si usted tiene un Extra Bucks de $5, hagan la oferta de CoverGirl y les van a devolver $9. Así que buenísima oferta, buenísima oportunidad para utilizar el cupón de 20%. Gracias. Gracias. Gracias.